20. El escorpión, o alacrán de Nayarit es posiblemente la especie de escorpión más venenosa de Norteamérica. Es nativo de México, pero se desconoce cómo es que llegó a Chile y a otros países. Es considerado extremadamente peligroso debido a su veneno, además es de carácter agresivo. Presenta un color oscuro pero puede variar dependiendo la zona. Está en el último lugar porque aunque es muy venenoso, solo es realmente mortal para los niños, ancianos y personas enfermas. 19. La oruga taturana. Es un insecto lepidótero de la familia Alonomía. Estas orugas se caracterizan por tener pelos largos urticantes y muy venenosos a lo largo del dorso de su cuerpo. Este tipo de insecto habita principalmente en Brasil, pero se conocen casos de envenenamiento en Argentina. Esta especie es sin duda, la especie de oruga más venenosa del mundo. Porque el 34% de los casos sin tratar son mortales. Después del contacto con los pelos urticantes aparece el dolor intenso, seguido de una sensación de pesades y de querer vomitar, se presenta un dolor en la parte posterior de la cabeza. A las 8 horas aparecen moretones en la piel, y en 3 días hemorragias que pueden resultar mortal. 18. Escorpión dorado. Esta especie de escorpión es conocido también como escorpión amarillo palestino, o como muerte acechante. Es común ver este escorpión en zonas desérticas de África del Norte y el Oriente Medio. Es de color amarillo y puede medir hasta 12 centímetros. Presenta una raya negra casi al final de la cola. Su veneno es un potente cóctel de neurotóxinas con un valor de dosis fatal de 0,16 miligramos. Su picadura es muy dolorosa, pero en pocos casos es mortal, solo corre en peligro los niños y gente con problemas cardíacos. La mayoría de las fatalidades por este escorpión se producen por un edema pulmonar. 17. Araña reclusa parda. También conocida como araña del rincón o araña violinista, es un peligroso arácnido que habita en toda América. Es de color pardo con una mancha en su cuerpo en forma de violín, de ahí su nombre. Su mordida produce frecuentemente reacciones sistémicas severas en el cuerpo. El veneno que posee es 10 veces más potente que el ácido sulfúrico. El veneno disuelve los tejidos y provoca necrosis, y daña progresivamente los órganos y otros tejidos del cuerpo. Puede tardar días para que el veneno termine de matar a una persona. Esta araña suele encontrarse en lugares oscuros y ocultos, como detrás de los cuadros, en grietas de la pared y otros rincones de difícil acceso. No existe antídoto para esta araña. Afortunadamente hay veces en que el veneno es inocuo en humanos, y la araña rara vez es agresiva. 16. Viuda negra. Es una araña del género Latrodectus, este tipo de araña es altamente tóxica para los humanos. Posee un veneno neurotóxico muy potente que ataca el sistema nervioso central. Los síntomas más comunes de su picadura son dolor muscular intenso, dolor abdominal, hipertensión, espasmos musculares, y en los varones se presenta un síntoma que produce erecciones dolorosas. El veneno de la viuda negra es 15 veces más potente que las serpientes de cascabel comunes, y puede llegar a ser mortal en una hora. Pero solo para los niños y adultos enfermos es realmente peligrosa su mordida. 15. Pez piedra. Es un pez marino que habita en los océanos Índico y Pacífico, especialmente en las costas australianas. Este pez posee púas venenosas en las aletas de su cuerpo, sobre todo en las dorsales. Cada una de estas púas producen un potente veneno neurotóxico, que puede resultar mortal. Este veneno es tan potente como el de una cobra. Al clavar sus púas se genera un dolor intenso y lacerante, acompañado de vómitos, dolor de cabeza, espasmos intestinales, convulsiones, hipertensión, coma y paro cardíorespiratorio que puede ser mortal en unas pocas horas. Si se logra sobrevivir al veneno la herida tarda mucho tiempo en curarse y se presenta una infección de por medio. Además el pez piedra también posee tubérculos en su cuerpo que también generan veneno. Catorce, cobra real, es la serpiente venenosa más larga del mundo, puede llegar a medir 6 metros de largo. La cobra real no es la cobra más venenosa del mundo, pero inyecta una gran cantidad de veneno en cada mordida, puede llegar a inyectar hasta 700 miligramos, eso sería suficiente para llenar una cuchara con el veneno. Debido a esa gran cantidad de veneno inoculado puede matar a una persona en 30 minutos, y existe una probabilidad del 50 al 60% de que mueras si no recibes tratamiento. 13. Arañatela de embudo, la araña de Sidney, o arañatela de embudo, es un arácnido nativo del este de Australia. Es una araña grande de color oscuro. Posee grandes colmillos que generan una mordida muy dolorosa. Algunos síntomas del envenenamiento son hormigueo, contracciones musculares, vómitos, sudoración excesiva, hipertensión, y edema pulmonar. La muerte puede ocurrir por una presión sanguínea baja que llega a resultar mortal, o por un edema cerebral. La mordida de esta araña puede matar a un niño pequeño en 15 minutos y a un adulto en 3 días. 12. Pez globo, los peces globo son animales marinos del género tetraodontidae. Son peces generalmente tranquilos y muy curiosos. Esta especie de peces tienen en todo su cuerpo, principalmente en las vísceras, una potente neurotóxina llamada tetrodotoxina. El pez globo takifugu es el más venenoso. Este pez contiene en su cuerpo suficiente de este veneno como para matar a 30 personas. Este pez es muy conocido, porque es un pez que se lo utiliza en comidas japonesas. Los chefs de Japón necesitan una licencia especial para poder preparar y vender el fugu, que utiliza carne de este pez. Es muy peligroso consumir la carne de este pez, porque solo un miligramo puede matar a una persona. El envenenamiento causa parálisis de los músculos del cuerpo, la víctima no puede moverse ni hablar, y muere por asfixia. El veneno puede matar a una persona adulta de 4 a 24 horas. 11. Araña errante brasileña. También conocida como armadeira, la araña errante brasileña habita en Sudamérica, especialmente en Brasil. Es una araña agresiva y muy rápida. Tiene un veneno muy potente. El veneno es más del doble de potente que el de la viuda negra. Su veneno provoca pérdida del control muscular, dolor intenso, y dificultad para respirar. Si la mordida no es tratada, la víctima muere por falta de oxígeno. La mordida de esta araña puede matar a una persona en 2 a 12 horas. Además de todo esto, el veneno puede traer otro síntoma que afecta a los varones, generalmente secundario, que son las erecciones dolorosas. 10. Escorpión de cola gorda. Este es el escorpión más peligroso y mortal que se conoce, es causante de la mayoría de muertes causadas por escorpiones en el mundo. Habita en el norte de África y en el sur, y oeste de Asia. Las personas como niños y ancianos están en mayor peligro por su picadura. Su potente neurotóxina puede matar a una persona en 20 minutos. Además, este escorpión es muy agresivo. Si se recibe el antídoto, el veneno causa daños permanentes como son dolores de cabeza recurrentes y pérdida de sensibilidad en las extremidades. 9. Mamba negra. La mamba negra es la serpiente venenosa más agresiva del mundo. Tiene un veneno extremadamente tóxico que puede matar a una persona de 15 minutos a 3 horas. Es la serpiente más rápida del mundo, puede llegar a desplazarse a la misma velocidad de una persona corriendo. Tiene suficiente veneno para matar a 100 hombres y solo una gota es suficiente para matar a 10 personas. 8. Víbora de Rusei. Esta especie de serpiente es la que causa mayor número de muertes por mordidas de serpientes en el mundo. Una dosis letal de su veneno para una persona es de 0,03 miligramos. Esta serpiente es nativa de Asia. El veneno de esta serpiente es lento en actuar y puede tardar de 1 a 14 días en matar a una persona, algunas veces tarda más tiempo. Pero la muerte por su mordida es muy dolorosa, porque el veneno pudre la carne y poco a poco va apagando todos los órganos del cuerpo. 7. Pulpo de anillos azules. Es una especie de molusco cefalópodo que habita en las aguas del océano pacífico. Tiene el tamaño de una pelota de golf, pero a pesar de su pequeño tamaño es uno de los animales más venenosos del mundo. No existe antídoto para su veneno. Solo un miligramo de su veneno puede matar a una persona. Un ejemplar de esta especie tiene suficiente veneno como para matar a 26 humanos, puede matar a un humano en una hora y media. Su veneno es 10 a 100 veces más letal que el de una viuda negra. Es diminuto, pero mortal. 6. Serpiente marina. Las serpientes marinas son serpientes generalmente tranquilas y dóciles que viven la mayor parte del tiempo en las aguas de los mares. De todas las serpientes son las que tienen el veneno más tóxico. Principalmente la especie de serpiente marina rayada. Y la serpiente marina de pico. Solo 0,01 miligramo de veneno de estas serpientes es suficiente para matar a una persona en 30 minutos. Pero son poco peligrosas porque no son agresivas y son tranquilas. 5. Taipán del interior. Esta subespecie de serpiente taipán es la serpiente terrestre más tóxica del mundo. Su mordida es suficiente para matar a 100 personas o a 250 mil ratones. Puede ser mortal para una persona en 45 minutos. Si esta serpiente es molestada puede volverse agresiva. Su veneno es 200 a 400 veces más tóxico que el de una serpiente de cascabel y 50 veces más tóxico que el de una cobra. Solo 0,01 miligramo es mortal. 4. Caracol cono. Los caracoles cónicos o caracol cono de mármol son moluscos carnívoros que habitan los océanos síndico y pacífico. Este caracol posee escondido en su caparazón una especie de arpón venenoso que utiliza para defenderse y cazar a sus presas. Cada año este caracol mata a 30 personas porque no se conoce antídoto para este animal. Según algunas estimaciones de su veneno, una dosis letal en promedio es de solo 0,003 a 0,0002 miligramos. Esto lo haría posiblemente el animal más venenoso del mundo. Solo una gota de su veneno puede matar a 20 personas en cuestión de minutos. Popularmente se lo conoce en Australia como caracol cigarro porque solo te da tiempo de fumarte un último cigarrillo. 3. Rana dardo dorada. Es una especie de rana venenosa nativa de la Amazonia. Es el animal terrestre más venenoso del mundo. Su veneno es el más potente de todos los animales vertebrados. Es mortal solo con tocar a la rana, incluso es mortal tocar algo que estuvo en contacto con la rana. Su veneno es muy duradero. El veneno puede ser activo fuera del animal por años. Esta pequeña rana es inmune a su propio veneno. Este veneno llamado batracotoxina lo obtienen las ranas de las hormigas que comen. Estas hormigas les aportan los alcaloides suficientes para generar el veneno. Solo 2 microgramos de su veneno es suficiente para matar a un animal grande. El veneno produce parálisis muscular y paro cardiorespiratorio. Esta ranita tan colorida e inocente, tiene veneno suficiente en todo su cuerpo como para matar entre 10.000 a 50.000 personas. 2. Avispa de mar. La avispa de mar o medusa de caja, es considerada uno de los animales más venenosos del planeta. Es casi transparente, puede llegar a ser mucho más larga que una persona y frecuenta las playas de Australia. El contacto con sus tentáculos genera un dolor extremadamente fuerte, ardor y calambres que impiden el buen funcionamiento de las extremidades. Después de esto se produce el síndrome Irukandji, que genera muchos síntomas severos y mortales. La muerte por esta medusa suele ocurrir en 30 minutos o menos. 1. Medusa Irukandji. Es una especie de cubo medusa de pequeño tamaño. Su cuerpo solo llega a medir un centímetro y medio, pero sus tentáculos hasta 80 centímetros. Como es transparente y muy pequeña es difícil notarla y es muy fácil tocarla y resultar envenenado. Este tipo de medusas, las cubo medusas generan el dolor más fuerte que un animal puede darle a un humano. Al contacto directo con sus tentáculos se genera el síndrome Irukandji. Este síndrome produce dolor extremo, aumento de la presión sanguínea, parálisis, dolores de cabeza, náuseas, inquietud, sudoración, vómitos y un fenómeno psicológico que se asemeja a una sensación de muerte inminente. Las heridas por sus tentáculos se pueden infectar y provocar necrosis. Esta medusa puede matar a una persona muy rápidamente, puede ser mortal en solo 3 minutos.